Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Este es un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del canal del diario Digital Conclusión y vamos a acompañarte tratando de desgranar, de ver qué aspectos podemos focalizar de un tema que se viene, que es muy común ver tratado en distintos medios de comunicación como aquello que aparentemente tiene que ver con una suerte de contraataque, locura oficialista, cuando no se trata de recurrir a la figura de los profetas del odio para saber si aquellos que creen que Vicentín hizo mal las cosas, en realidad son una suerte de seres malintencionados que han venido del averno nada más y nada menos que para atentar contra la propiedad privada, contra el capital, contra el desarrollo, contra lo nuevo, contra aquello que sí está dando como una suerte de buenos servicios a una población, hasta si se quiere hacerle creer a un país que de no ser por la existencia de ellos como están y como nos han dejado, es porque se trata mínimamente de un error. El día pasado leía un escrito que me llamó muchísimamente la atención que es del economista y el profesor universitario Julio Gambina, especialista en economía política, que decía, la derecha, los dueños del agronegocio y los medios de comunicación concentrados han lanzado una campaña para impedir o neutralizar la intervención de Vicentín. Y agregó, pretenden retomar el rumbo de la extranjerización o desguacio de la firma para garantizar la impunidad de los directivos comprometidos con el vaciamiento. Bueno, le damos la bienvenida a Julio Gambina y lo primero es, Julio, ¿están así? ¿Qué tal? Un gustazo enorme. Sí, claro, y es un tema para debatirlo, es bueno polemizarlo, porque la sociedad argentina está metida en este debate, incluso el día de la bandera hubo lo que se llamó un banderazo en defensa de la propiedad privada y yo me animo a decir que hay una cantidad de gente honesta, buena gente como uno, con lo que uno puede tomar mate, comer un asado, tomar un vino, una cerveza, que están enganchados con esto de la defensa de la propiedad privada y plantean que el Estado no intervenga. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿El Estado no intervino cuando el Banco de Nación les dio 18.000 millones de pesos a la firma Vicentín? ¿El Estado no intervino cuando el Banco de la Provincia de Buenos Aires prestó y Vicentín no devolvió? ¿El Banco de la Ciudad de Buenos Aires prestó y Vicentín no devolvió? ¿El Estado estafado a través de la aduana o del ente de recaudación tributario no intervino para favorecer que ese dinero que es del conjunto de la sociedad argentina quede en manos privadas y sirva para la acumulación de capitales de la empresa o de los principales accionistas o del núcleo directivo que gerencia la empresa? O sea, esto de si el Estado tiene que intervenir o no, la discusión es si tiene que intervenir en favor de quién. El Estado siempre interviene. El Estado en tiempos de la dictadura militar intervino para desconocer la constitución y en tiempos de la dictadura militar el Estado intervino para estatizar la deuda privada, entre ellos la de Vicentín. Vicentín tenía deuda privada cuando Cavallo era presidente del Banco Central en tiempos de la dictadura y la operatoria de ese Banco Central, o sea, del Banco Central del Estado Nacional intervino para que el conjunto de la sociedad se hiciera cargo de la deuda, digo de Vicentín porque estamos hablando de Vicentín, pero muchas empresas privadas se vieron favorecidas por la estatización de la deuda. Lo mismo que el Estado intervino para que Vicentín, esa empresa que hoy tiene fama de empresas familiares. Esa empresa familiar es hace 90 años cuando empezó la historia, pero podemos decir que desde las dictaduras militares del 66 y sobre todo la del 76, Vicentín es parte de la remodelación de la economía, del Estado, de la sociedad, incluso vinculado al tema de derechos humanos, de desapariciones de trabajadores, tema uno. Pero tema dos, lo que menciono de la estatización, y tema tres, la diversificación e inserción internacional en paraísos fiscales o en territorios que favorecen la ilusión y la evasión fiscal. Es lo que ha hecho en los últimos años Vicentín, abriendo empresas en Uruguay, en Paraguay, y cuando uno ve el mapa de los negocios económicos de Vicentín, lo ve desparramado por todo el mundo y asentado en paraísos fiscales, y quien se asiente en un paraíso fiscal es para esconder fortuna, es para no pagar impuestos, para eludir, para evadir. Por eso incluso lo que habría que hacer ahora es una gran investigación y la investigación empieza con la intervención. La intervención es una forma de empezar a limpiar de hojarasca el problema. ¿Por qué? Porque si vos tenés sospecha de delito en los que estás dirigiendo, tenés que correr a los que dirigen y poner a otros, vamos a llamarlos imparciales, o sea que no estén vinculados a esa historia ni reciente ni antigua de la empresa para indagar a fondo esta operatoria que está sospechada de delito, sobre todo para una empresa que se ha hecho grande en el comercio internacional y que dice entre las explicaciones, entre los fundamentos de su estrés financiero que el problema vino de la mano de una devaluación. ¿Cómo es posible? Una empresa que el 90% de su facturación es en divisas, o sea cobra en divisas, que sostenga que el problema es la devaluación. Nunca puede ser la devaluación un problema para una empresa que factura en divisas. Y por lo tanto ahí te muestra que hay un problema de insolvencia, mucho más ahora que la inspección de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe plantea procesos de insolventación del núcleo principal de gestión, de los principales accionistas, que a comienzos de este año 2020, una vez planteado el estrés financiero, una vez planteado el concurso, empezaron a vender bienes. Bueno, quien hace una cosa de esta es porque sospecha que algo puede llegarle a acontecer con un fallo en contra en la justicia. Claro. En una charla con Eduardo Buzzi me decía que el agrupamiento al que él pertenece, constituido por productores, había llegado a una facturación de casi 100.000 millones de pesos, siendo que no es el conjunto de la Pampa, ¿no? Argentina. Ahí hablaba de un nucleamiento, que no entendía cómo podía ser la deuda de Vicentín 100.000 millones de pesos. Ahora, mi pregunta es esta como para acercarlo a aquel ciudadano de a pie que, como anunciabas al comienzo de la charla, va de buena fe a una esquina portando una bandera con la convicción de que acá se está tentando prácticamente contra la propiedad de cualquiera con este discurso de la venezolización, de que va a aparecer Cuba y una suerte de, ¿cómo te puedo decir?, locuras que por allí se escuchan, que llama la atención. Pero el ciudadano de a pie, ¿cómo se advierte de esto, de que esto no es tan así que la figura de la expropiación se ve en la Constitución del 53? Pero fundamentalmente la gente dice, bueno, parece ser que es una pelea entre estos y aquellos, y en últimas las instancias no llega a percibir de qué manera lo afecta a lo cotidiano. Claro. Mira, el tema es realmente muy importante, muy interesante discutirlo. Yo te daría el argumento del presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Sí. Que dice, yo dice, defiendo el capitalismo, defiendo la propiedad privada, pero no puedo defender a los impresentables que hicieron este vaciamiento de la empresa, porque lo que te dice Bussi, la deuda de Vicentín son casi 100.000 millones de pesos. Buena parte de esa deuda está dolarizada, o sea que también habrá que ver cómo evoluciona. Pero es una cifra gigantesca, impensable para una empresa con el volumen de negocios. Entre los acreedores tenés más de 2.000 productores agropecuarios que entregaron su producción. Esta historia de que Argentina va hacia Venezuela es un disparate. Te decía, el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba dice, yo soy procapitalista, pero no puedo defender esta situación. O sea que se quiere esconder, nos quieren vender gato por liebre. Acá hay una estafa, una estafa en impuestos eludidos, en impuestos evadidos. Hay una estafa, a ver, la estafa se consuma desde la empresa, pero también de los funcionarios públicos. Porque hay mucha responsabilidad del directorio del Banco de la Nación, del presidente del Banco de la Nación que otorgó ese préstamo. Vos mirás el listado de los acreedores del Banco de la Nación, y Vicentín está muy lejos del segundo deudor. Eso quiere decir que hubo una intencionalidad de prestar. ¿Y de prestar cuándo incluso? Porque los argumentos son interesantes. Vicentín dice, esto empezó cuando el macrismo perdió en las elecciones primarias. O sea, lo aluden a cuestión política. Bueno, y ahí en ese momento empezó un gran endeudamiento también. Además, dijeron que entró en la categoría 4 el mismo 10 de diciembre en horas de la mañana. previo a que Mauricio Macri le entregue la banda a Alberto Fernández. Y siguieron entregando préstamos. Te das cuenta que es un disparate. Por eso, lo primero, para salvar la fuente de trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras, directos e indirectos, directos e indirectos, lo que había que hacer es intervenir. Claro, acá tenés la independencia de poderes. Y el Poder Judicial dijo, no, repongo al directorio contra la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. Y luego interviene el Poder Ejecutivo Provincial a través de la inspección de personas jurídicas y plantea la intervención compartida entre la nación y la provincia. Y ni se discute en ese plano las otras etapas, que es el tema de la expropiación o el tema de empresa testigo para intervenir en el cambio del modelo productivo en la perspectiva de la soberanía alimentaria. Pero por eso, lo primero, lo importante, lo definitorio hoy es el tema de la intervención. Porque lo que tenés que resolver es que la empresa pueda funcionar. Vos imaginate, no sólo tranquilidad para los trabajadores y trabajadoras, sino también para esos productores agrarios que, claro, como entregaron la producción y no cobran, bueno, ¿cómo van a seguir entregando su producción a esa empresa? Sí, claro. Tanto hay que cambiar la gestión de la empresa, sacar lo que están gestionando asociado a un presunto delito y generar nuevas condiciones para que haya una gestión distinta donde se involucren todas las partes que están involucradas. El Estado, los productores, los gremios, sindicatos de trabajadores, las cooperativas, son muchos los actores sociales que podrían intervenir en una solución distinta y se discutirá ahí si el mejor camino es la expropiación o algún otro camino que dibujen los distintos sectores involucrados en el problema. Se entiende. Ahora, Julio, me gustaría, porque cuando paso, doy lectura a este escrito que que pude tener en mano y que te pertenece respecto de ser parte del dispositivo de extranjerización aún más, es decir, ya lo era. Ahora, en ese dispositivo de extranjerización que estaba en marcha, que tiene que ver con otras empresas que se afincaron en el territorio de la Nación y que después de la dictadura fueron mucho más poderosos, que desarticularon prácticamente el aparato productivo, que hicieron morir la madre de las industrias que eran aquellas fábricas que fabricaban herramientas para elaborar productos, y la primarización en las que nos sumieron. Cuando nosotros le explicamos a un vecino, por ejemplo, qué significa la extranjerización, porque de esto cuando se habla de soberanía alimentaria, algo que vos enumerás, muchas veces lo toman con sorna determinados comunicadores o economistas, se ríen de estas palabras, y lo cierto que acá lo que queda escondido es qué dispositivo era el que determinaba que a través, por ejemplo, del proceso de fabricación de aceite, hacía que nosotros pagáramos precios internacionales y no los precios o los costos que se correspondían con una producción o una empresa nacional. ¿Vos nos podés hacer alguna referencia de esto? Porque si no parece ser que es una disputa entre poderes o fuerzas políticas, ¿cómo impactaba dentro de ese dispositivo en la vida de los santafesinos y del país lo que hacía Vicentín? Mirá, el tema de la extranjerización es un muy buen punto, porque más de uno dice, en la lógica de sentido común, es bueno que vengan inversiones externas, porque las inversiones externas generan trabajo, ayudan al desarrollo económico del país. Pero yo le pregunto a cualquiera que esté razonando así, ¿qué capital externo va a traer capital a la Argentina, a Brasil o a cualquier país con qué objetivo? El objetivo es ganar, acumular y llevarse parte de la renta al exterior. El objetivo del inversor es ganar. Puede ser que acumule en el país o puede acumular en cualquier otra parte del mundo. Esa es la lógica de la transnacionalización. Doy dos ejemplos para que se entienda fácilmente. Repsol, cuando estaba en manos de los españoles, durante 10 años, los excedentes generados por la producción en la Argentina no los reinvirtió en la industria petrolera en la Argentina, sino que los revirtió al exterior, ni siquiera a su casa central en España, sino a África, para explotar otras empresas en otros territorios. O sea que el excedente generado en la Argentina no se aplicó en la Argentina. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares de excedente generado en la Argentina y no revertido en la ampliación de la producción en la Argentina. Ahí tenés un ejemplo claro. Segundo ejemplo. El Banco Central acaba de emitir un informe sobre qué pasó con los flujos de dinero en los últimos cuatro años en la Argentina. Los flujos del exterior a la Argentina y de la Argentina al exterior. Dice que el Fondo Monetario Internacional desembolsó 41.500 millones de dólares. 41.500 que entraron a la Argentina. Pero que en el mismo periodo que entraron 41.500 millones de dólares, la Argentina sacó, fugó, más dinero que el que vino del Fondo Monetario Internacional. Eso se llama fuga de capitales. ¿Qué es la fuga de capitales? Tres cosas. Una es cancelación de deudas anteriores. Como la Argentina es un país tremendamente endeudado, siempre hay que estar pagando deuda. Entonces hay riqueza nacional que se va por pago de deuda. Dos, remesas de utilidades al exterior. Esas empresas extranjeras que invierten en el país, el excedente que generan una empresa de servicios públicos que cobra sus facturas en pesos. ¿Qué hace? Va y compra dólares, porque no manda a su casa central pesos argentinos. A su casa central manda divisas, dólares. O sea que esos dólares que entran, los compran esas grandes empresas transnacionales dueñas de la economía argentina y los mandan al exterior. Y el tercer tema es la constitución de activos externos. Argentinos que compran propiedades en el extranjero, en Miami, en Brasil, en Uruguay, en Europa, que compran acciones, que compran bonos. Y el Banco Central dice que hay 220.000 millones de dólares de activos externos constituidos por argentinos. O sea que el dinero viene a la Argentina por una puerta y en una puerta giratoria ese dinero sale. Eso es la extranjerización. O sea que la extranjerización y la apuesta a la inversión externa no necesariamente supone ampliación de la actividad productiva. Por eso es que Vicentín, ¿qué es lo que hacía? Básicamente, los productores le entregaban la producción primaria, Vicentín lo transformaba en harina, en aceites y lo exportaba. Y por lo tanto cobraba en divisas y cuando cobraba en divisas pagaba a los proveedores, a los bancos, a todos los que debía. Pero obviamente el negocio lo hizo, pero no le pagó a los proveedores que son los productores. Y obviamente a los bancos tampoco les pagó y lo que hizo es fugar. Y como se amparó en la construcción de sociedades en territorios fuera del país, en Paraguay, en Uruguay, eso le permitió generar una ingeniería organizacional que le permitió evadir impuestos, tributos en nuestro país. Y acumular excedentes en todas partes. Y por eso viene el resultado y la conclusión actual de insolventación de aquellas personas que están gestionando la empresa aún habiéndose presentado en concurso ante la justicia. La vieja frase de empresarios ricos y empresas pobres. No tengas duda y eso puede incluir también empresarios que hagan donación. Por ejemplo, lo que está denunciando ahora la inspección de personas jurídicas en la provincia de Santa Fe es que hasta se han hecho donaciones. Donaciones, ventas, todo fraguado para que, en todo caso, si mañana viene la justicia y me dice usted qué tiene y yo no tengo nada. Claro. Porque doné a mis hijos, doné a testaferros, vendí por otros lados y por lo tanto lo que tenés montado es una estafa gigantesca. Por eso lo que hay que frenar es la capacidad de gestión privada de esa empresa para una cuestión privada. Nada que ver con un proceso socialista, anticapitalista. O sea, uno podría plantearse un programa de transformación de la economía muy profundo, una revolución socialista, pero eso no es lo que está ni en el programa de gobierno no es la lógica del presidente de la nación, del ministro de Economía, del ministro de la Producción. Cuesta creer que alguien en el gobierno actual tenga esa posición. Mucho es más un manejo ideológico de trabajar la conciencia de la sociedad, de manipular la conciencia y de llevar a alguna gente, vuelvo a decir, bien intencionada, que bueno, que se come el discurso hegemónico que aparece en los medios de comunicación, que dominan la información, la comunicación, que ponen la agenda en la Argentina y generan esas condiciones. Pero también hay otras cosas. Te cuento que en las últimas 48 horas un grupo de profesores universitarios nos propusimos sacar una declaración pública en favor de la intervención a Vicentín. La idea era juntar un centenar de firmas más o menos representativas. Rápidamente, en las primeras 12 horas, 18 horas, juntamos 400 que las fuimos poniendo a mano en un Excel. Sí, esta nos sobrepasó. Entonces armamos un formulario en Internet, lo pusimos en Internet y en 24 horas van casi 11.000 firmas. Sí, me sigo. Y lo puedo, se puede demostrar porque es un Excel que está circulando en Internet. Se fue de las manos. Sí, sí. Pero te demuestra que así como hay gente que se movilizó, empujada ideológicamente, hay mucha otra gente también que dice conscientemente, y ojo, las firmas no están impulsadas por gente que está en el gobierno. Está impulsada por gente que está en el gobierno y gente que no está en el gobierno y que no tiene que ver con el gobierno. Incluso muchos ni siquiera votaron por el gobierno. Pero este es un debate ideológico, político, más que interesante, donde no está en cuestión lo privado o la intervención del Estado, e incluso lo que vos señalás, el tema de la soberanía. Muchos periodistas se ríen de ignorantes, porque creen que soberanía alimentaria es producir y exportar. Eso no es soberanía. Soberanía es una categoría creada por el movimiento campesino a nivel mundial, donde son los productores agropecuarios los que discuten qué producir, cómo producir, cómo distribuir, cómo cuidar la naturaleza en un tiempo de cambio climático. Estamos en pandemia por el modelo productivo que afecta a la fauna, a la flora, a la naturaleza, y por lo tanto hay que cuidar al ser humano, a la producción de alimentos y al propio planeta. O sea que la soberanía alimentaria es una categoría muy seria, creada a fines del siglo XX, y la verdad es que muy poca gente lo discute con seriedad, con profesionalidad, con un debate muy a fondo, y por eso cuando se dice Vicentín puede ser el comienzo de una discusión del modelo productivo y de desarrollo en el campo, apunta precisamente a esto. O un campo vinculado al agronegocio, o un campo vinculado a la soberanía alimentaria. Perfecto. Gracias por tu tiempo, Julio. Nos hemos pasado 7 minutos, pero bien aprovechados, por supuesto. Así que dejo planteada una convocatoria, si te parece, estás invitado, me gustaría charlar de cómo la República Argentina devino prácticamente en un país primarizado, desde la década del 60 al día de la fecha, algo que sé que tenés muy presente, desde Frondici al día de la fecha, que hay bastante tela para cortar y poder explicitar y contar cuáles fueron los caminos que recorrieron los distintos regímenes, los distintos gobiernos, y cuál fue la idea o el principio rector que los llevó a hacer esto, si tiene que ver con un plan externo, con socios internos, o si se trató simplemente de errores circunstanciales o de mala praxis. ¿Te parece? Con mucho gusto. Cuando ustedes dispongan, yo estaré a disposición. No para la semana que viene, sino para la próxima, a mediados de julio, te voy a formular la invitación esta para que podamos entender desde la historia por qué llegamos hasta el día de la fecha. Aquel que lo tenía presente y lo olvidó, sería bueno que lo recuerde, y quien nunca lo escuchó, sería oportuno que nos esté siguiendo en este ciclo como para poder aportar a procesos de concientización. Dale, cuando ustedes gusten, yo a disposición. Bueno, mil gracias. Dale, hasta luego. Un abrazo, profe. Chau, chau. Bueno, escuchábamos a Julio Gambina. Me quedaba pendiente o así, diríase, colgado como si fuera una piñata, este tema de que todo se merece una discusión política e ideológica. Y uno dice, tan ideológica. Y, viste, sí, hay aspectos que condicionan demasiado el pensamiento y muchas veces las ideas se truecan en fuerzas materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que adquieren materialidad, que después aquello que pensamos lo terminamos concretando en los hechos, cuando hacemos, cuando firmamos, cuando nuestra conducta o voluntad nos lleva hacia esa idea para que tenga consonancia lo que uno hace con lo que uno piensa. Entonces, como esto no es una situación casual, y más allá de si amerita o no tomar esta suerte de imputaciones negativas o peyorativas que se hace acerca de si se tiene o no se tiene una ideología, a mí me gustaría reflexionar sobre esto. ¿Cómo se construyeron las ideologías si no desde la propia realidad? ¿Cómo un francés construyó su idea para propugnar su revolución y cómo otros en octubre del 18, la suya, la revolución rusa? Y fueron ideas que se fueron materializando a partir de la lectura de qué está pasando ahí. Pero Argentina no es ninguna de las dos cosas. No es esto. Parece ser de que en Argentina a veces las fórmulas para encontrar una solución se pueden tomar de una fuente o de otra. Y a veces la solución, por más que no lo quisiéramos creer, o alguien se resiste a creerlo, cierto es que muchas veces la mejor medida para un pueblo es aquella que viene del centro, centro derecha, como se dice, en otras oportunidades del centro y otras oportunidades del centro izquierda. Este es un país periférico. Esto no es un país con una revolución burguesa instituida, institucionalizada. No por casualidad hablaban en algunos de sus libros el cuarto fracaso de la burguesía, don Arturo Jauretche, o cuando lo anunciaba Escalabrina Ortiz antes de morir en el año 58. Entonces, cuidado, habrá que empezar a pensar en que hay modelitos que algunos tienen en la cabeza que se corresponden más con otras latitudes y no con qué es lo que nos está pasando realmente a nosotros. Y nosotros los argentinos necesitamos una respuesta desde nuestra realidad para los argentinos, desde los argentinos y con los argentinos. Así que bueno, deja una idea, Julio Gambina, para poder transitar esta suerte de formas de rumiar la realidad, pero con hechos objetivos de la realidad misma. Así que bueno, te damos desde ya la bienvenida y un saludo por habernos acompañado en este ciclo de entrevistas en un capítulo en que vimos parte de lo que está pasando en Vicentín y decirte que en el próximo capítulo, junto con Sebastián Moreno y Aldo Batizaco, te vamos a estar presentando los próximos temas que seguro van a ser la opinión, el análisis y nuevas informaciones que van emergiendo de la misma realidad. Aquí nos vas a encontrar en el canal de TV del diario Digital Conclusión.